TENEMOS CUIDADO, HAN VISTO A VARIOS UNIFORMADOS POR AQUÍ. ¡QUE LES JODAN! ¡Espera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Podemos irnos. ¡Vámonos! No puedo seguir así ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Date prisa, joder! ¡Calapalmo! ¡Muerto! ¡Respira y yo me encargo! Aguanta un segundo, yo te curo Menos mal que me cubrías ¡Cúbreme! ¡Voy a curarme! A ver el humo, ¿cómo va? ¡Cúbreme! ¡Voy a curarme! ¡Está abatido! ¡Muerto! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡No! 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 ¡Voy a curarme! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Explosivo puesto! ¡Ojo! ¡Suscríbete! ¡Ese ya no se levanta! ¡Eh! ¡Cúbreme! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Fueron muerto! ¡Eh, vámonos! ¡Eh, cúbreme! ¡Hecho, vamos! ¡Eh, vámonos! ¡Eh, vámonos! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Joder! ¡No puedo seguir así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Ah! ¡Cazador! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Tiene un... ¡No! ¡Vamos! ¡Los cabrones están acabados! ¡Ve! ¡Súbreme! ¡No! 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 ¡No han herido! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Turi! ¡Potemos irnos! ¡Un refagado! ¡Este ha partido! ¡Une fortaleza! ¡Ven cagando leches a ayudarme! ¡Joder, me han dado! ¡Respira y yo me encargo! ¡Menos mal que me cubrías! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con los putos turistas! La próxima se lo pensarán mejor. ¡Vamos!